¡Suscríbete! ¡Fuego de cantofuegos y canteras! ¡Fuego de cantofuegos y canteras! ¡Yo le cabaré por ahí! ¡Pues a los goles! ¡A los cuatro días! ¡Pues a los goles! ¡Pues a los goles! ¡Pues a los goles! ¡Que me muestre! ¡Con un azul dólar! ¡Pues a los goles! ¡8, 8, 8 por aquí! Otro que queda otra musiquita por aquí, otro que queda otra musiquita por aquí, otro que queda otra musiquita por aquí, como que te llamas, Aníbal, no, Aníbal. Aníbal, no, Aníbal, no, Aníbal, no, Aníbal. 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 y 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